... Hace instantes esto ocurría en Urquiza y Zapiola, una tapa de boca de tormenta levantada, barrio Nuestra Señora del Carmen, ahí en el medio, entre Nuestra Señora del Carmen y 9 de julio. Yo, mis primeros cuatro años aquí en Junín vivía una cuadra de ahí y esto pasó siempre, o sea, está así desde hace 13 años en el mismo lugar. Hay que esquivarla cuando uno va con el auto por ahí. Bueno, esta es la situación en este momento. Sí, agradecemos las imágenes a nuestros colegas de Junín 24 y para los vecinos, por favor, tener precaución al circular por la zona. Urquiza y Zapiola.